Muy buenas noches, señoras, señores. Yo actúo mucho en radio y en una oportunidad tuve que animar un programa de preguntas y respuestas y se me presentó una participante medio taradita, la pobre, y me di cuenta de que podía ser la ganadora. Le dije, vea señorita, solamente dos preguntas, la primera por medio millón y la segunda por un millón. Aquí va la primera y usted deberá contestarme qué cuadro de primera A tiene su cancha en la boca. ¡Con seguridad! ¿San Lorenzo, señor Alberto? No, señorita, no, no, por favor, no. ¿Y no me podría dar una ayudita, señor Alberto? Bueno, escuche, el cuadro que yo le nombro tiene camiseta azul con franja oro y estrellas de norte a sur. Ese cuadro está formado por Ratín, Marzolini, Rojas, y el presidente es Alberto J. Armando. ¿Qué cuadro es, señorita? Ay, no me podría dar otra ayudita, señor Alberto. Bueno, la última ayudita. El club se llama Boca Ju... Boca Ju... Boca Juniors. Muy bien, señorita, ha ganado 500 mil pesos. Y ahora, la segunda y última pregunta por un millón. Preste mucha atención porque no la puedo ayudar. Sí, señor Alberto. Usted, señorita, ¿qué es lo que dice la mujer la primera noche de casada aproximadamente a las dos de la madrugada? Minuto en el aire, ¡con seguridad! Es que yo soy soltera. Bueno, algunas solteras también lo dicen. Ay, qué cabezadura, no me entra. Muy bien, señorita, ganó un millón de pesos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video